Para que se les regularice su servicio y puedan obtener sus concesiones, un grupo de mototaxistas realizó una manifestación de manera pacífica en las afueras del Congreso del Estado. Josué Israel, representante del grupo de mototaxistas de Cancún, mencionó que realizar su labor de manera informal ha ocasionado que tengan diversos problemas, aunado a que han recibido multas muy elevadas de parte de los uniformados, inclusive se les ha retirado la unidad con la que cuentan, impidiendo que continúen sus labores. En Quintana Roo hay un aproximado de 7.500 choferes de mototaxis, que forman parte de diversas corporativas y sindicatos en los 11 municipios de Quintana Roo, quienes dan sus servicios ante la falta de un medio de transporte y en zonas irregulares. Los discrepantes entregaron la solicitud ante la oficialía de partes y solicitaron una junta de la diputada y presidenta de la Comisión de Movilidad de la 16ª Legislatura, Erika Castillo Acosta. Al recinto legislativo arribaron integrantes de Transporte Motocolectivo Avante, Cooperativa de Mototaxis El Palmar, Cooperativa Dispanché y Chinichac de Morocoy, Sindicato Mixto de Trabajadores de Quintana Roo, Mototaxis Jacinto Pat Cozumel, Federación Estatal de Trabajadores Obreros y Campesinos y la Unión de Cooperativas del Estado de Quintana Roo, Cooperativa de Mototaxis Langosta Caribeña Benito Juárez. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.